Por segunda vez en lo que va del invierno, las bajas temperaturas hacen que se active el Código Azul en San Antonio, instancia que refuerza la visita a las personas en situación de calle y que ha tenido durante la jornada en la comuna al subsecretario de Desarrollo Social, Sebastián Villarreal. Las bajas temperaturas en la comuna de San Antonio activan por segunda vez en lo que va del invierno del Código Azul, medida que reúne distintos sectores públicos y privados entre las regiones de Valparaíso y la Araucanía, para instalar servicios de emergencia adicionales para las personas en situación calle, durante los días de mayor severidad climática. El Código Azul es una estrategia utilizada en varios lugares a nivel internacional, como en Estados Unidos y en Europa, para que nadie muera de frío en la vida pública, mediante acciones de prevención. En Chile, simplemente desde el año 2018, bajo el liderazgo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, precisamente fue el subsecretario de esta cartera, Sebastián Villarreal, quien en su visita a la ciudad puerto, acompañó a la gobernadora y al cerime de la cartera a visitar a los sanantoninos en situación de calle. El año pasado no teníamos acá ningún albergue, este año tenemos dos albergues que nos permiten atender a 40 personas diariamente. Adicionalmente, hemos dispuesto dos rutas que son operadas por carabineros, que logran atender a 100 personas diariamente, y en estos días que la temperatura ha bajado, como el día de hoy, se activa el Código Azul, donde a través de los equipos llegamos a 30 personas más con abrigo, con alimentación y sobre todo también tomando las pesquisas de ver si es que hay personas que están con síntomas en esta pandemia que requieren ser atendidas. Encuentro con los sanantoninos que se encuentran en situación calle, donde se les entregó ropa de abrigo, y se les invitó a los albergues que cuenta la comuna por los meses de invierno. Cada uno de ellos cuenta con 20 cupos y aún quedan algunos, pero debido a la pandemia deben permanecer la totalidad del tiempo en el recinto, razón por la cual es más complicado para estas personas tomar esta decisión. Sin duda que para muchos de ellos el hecho de trasladarse a un albergue es muy complejo, porque implica desprenderse de sus pertenencias, de sus cosas, de sus lugares, y por lo tanto hoy día tenemos que hacer todos los esfuerzos para que vean que también hemos hecho un esfuerzo para que los albergues sean de la mejor calidad posible, en dignidad, en justicia, estamos hablando de que ningún albergue tiene más de 20 personas, de manera que ellos puedan estar en buenas condiciones. Y si es que aún de eso no están dispuestos a trasladarse, ante todo tenemos que respetar la voluntad y vamos a acompañarlos en terreno a través de estos equipos que llegan con abrigo, con alimentación. Este año en el marco de las necesidades de la pandemia se reforzó la oferta de camas y atención de calle con toda la estrategia del Plan Protege Calle. Por lo mismo se decide implementar Código Azul en las comunas donde existe mayor brecha de camas y así llegar a quienes no están accediendo a dispositivos en los días de más frío. Fue la gobernadora provincial de San Antonio quien en el recorrido nos comentó el trabajo que han desarrollado en esta materia para que ningún sanantonino muera de frío. Sabemos que son noches frías, no queremos que nadie muera de frío en la comuna de San Antonio y por eso aparte de tener este Código Azul que lo administra la gobernación, también tenemos dos albergues para las personas en situación de calle. Sabemos que no es fácil que lleguen allá, pero estamos haciendo todos los esfuerzos, invitándolos, acogiéndolos. Realmente los albergues hoy día se transformaron en un cálido hogar y por eso estamos haciendo el llamado a que nadie en San Antonio tenga que pasar tanto frío y tenga que estar en las calles. El Ceremo de Desarrollo Social, Ricardo Figueroa, habló del trabajo que ha podido levantar durante este semestre en esta materia en la región con una fuerte inversión que va en directo a beneficio de quienes están en la deriva. Hemos querido relevar como símbolo el trabajo que hemos hecho a nivel regional haciendo una inversión inédita de más de mil millones de pesos para proteger a las personas en situación de calle y donde hemos ido también generando también el convencimiento de nuestro trabajo en términos de que proteger a la persona en situación de calle en sus distintas situaciones que está viviendo por la pandemia ha sido lo correcto. La estrategia está dando los resultados. Tenemos muy pocas personas contagiadas a nivel regional, solamente 15 durante todo el periodo lo que es una baja tasa de contagio y lo que además indica de alguna manera también en la estrategia del trabajo que hacemos derribar ciertos mitos y prejuicios que hemos tenido con las personas en situación de calle. Recorrido que realizaron las autoridades junto al equipo social Rota Calle que diariamente lo desarrollan durante el invierno. Luego de entregar la alimentación y ropa de abrigo se visitaron dos albergues para personas en situación de calle que funcionan en San Antonio en la calle 21 de Mayo. Bajas temperaturas temperaturas que ya se sienten en la comuna Puerto y que tienen a estos sanantoninos sorteando el frío y con las puertas abiertas en los albergues que permanecerán abiertos durante todo lo que queda de invierno en San Antonio.